Hola, mi nombre es Omar Villaseñor, mi negocio se llama ONL Professional Detailers y estamos ubicados aquí en Placinton, California. Nosotros nos dedicamos a lo que es desde un lavado de auto hasta protección de auto, que es lo que más hacemos y lo que más vendemos. Uno de los favoritos de los clientes y lo que más vendemos es la protección de Ceramic Pro y contamos desde garantías de dos años, cinco años o garantía de por vida. Esta garantía es muy buena porque es directamente con la marca, con Ceramic Pro y con nosotros por ser certificados. Si llegan a tener algún accidente o si llegan a tener algún problema, su aseguranza también les cubre eso y nosotros lo volvemos a aplicar. Ese tipo de garantías es la que cubre este producto, por eso es tan bueno y por eso es tan querido por ustedes. Estamos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y nos adaptamos a cualquier precio que ustedes tengan en mente para que puedan arreglar su auto, lo tengan bien o si gustan también venderlo. También tenemos paquetes para que ustedes puedan vender su auto a muy buen precio. En Instagram estamos como onl-professional-detailers y nos vemos en el próximo vídeo.